En el vídeo de hoy os hablo de mis labiales favoritos coreanos, que no sólo alegran la cara un montón y son muy favorecedores, sino que también pueden hidratar y cuidar los labios. Bienvenidos a Bambú y Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos reseñas y rutinas y casi todos los domingos noticias del mundo de la belleza. No sé si cuando habéis comprado un labial coreano os habéis encontrado con las iniciales MLBB y os habéis preguntado, ¿qué es eso? Bueno, pues MLBB se refiere a la frase My lips but better, y es decir, mis labios pero mejor, y hace referencia a esos pintalabios que quedan muy naturales pero siguen siendo como muy favorecedores. Es decir, es el pintalabios de mejorando lo presente. Bueno, pues es que el maquillaje coreano suele ser bastante sencillo y tiende a ser bastante natural, excepto la base que suele ser un poco más clara que el tono natural de la piel de las coreanas. Bueno, pues en el maquillaje coreano se usa una buena base o BB cream que cubra las imperfecciones de la piel, se añade una sombra de ojos irisada normalmente o en tonos dorados o coral, pero pueden ser más colores, y se añade unos labios jugosos, puede ser en rojo, en rosa o en naranja. Y a veces se completa con un colorete y una máscara de pestañas. Como veis, en el maquillaje coreano los labios juegan un papel muy importante y si vais a Corea veréis que todas las chicas llevan los labios pintados con un color súper intenso en los tonos que os he dicho, o rojo o naranja o rosa. Bueno, pues esto se hace por dos motivos. Normalmente a las coreanas les gusta la piel muy pálida y si no añades un color muy intenso en los labios puede parecer que tienes como un color de piel un poco enfermizo, que es algo que a mí me pasa. De hecho, si no me pinto los labios parece que tengo mala cara y la gente me pregunta si estoy bien. Bueno, pues además, si usan colores muy intensos como el rojo en los labios, las coreanas pueden acentuar esa palidez de la piel que a ellas tanto les gusta. Bueno, pues además, los colores de maquillaje que suelen elegir son como muy juveniles y naturales, nada dramático, por lo que suelen ser bastante favorecedores. De hecho, en este vídeo os voy a enseñar varias opciones de labiales y os tengo que advertir que algunas son más hidratantes que otras. Si tenéis los labios muy secos, os recomiendo que siempre que queráis que los labios queden como así, como jugosos, que exfoliéis la zona con un exfoliante específico para labios, suave, como por ejemplo este que es el Sugar Plant Fairy de la marca LAS y os va a ayudar a deshaceros de la piel muerta y los pellejos que tengáis. Y después podéis aplicar un bálsamo o mascarilla de labios para hidratar y reparar la zona, como puede ser por ejemplo la mascarilla de labios de la NACE o este producto que es el Nude Infusion Lip Oil de la marca Herbonian. Bueno, pues vamos ahora a por las reseñas. Empiezo por los tintes de labios INC, pero I carry Velvet de la marca Peripera, que son uno de los productos de labios más populares y queridos de Corea y uno de los más vendidos en la tienda coreana Olive Young. De hecho, yo los compré allí el año pasado cuando fuimos a Corea y me salieron bastante baratos porque estaban de rebajas. Aunque se supone que es un tinte de labios, para mí es un producto híbrido que se encuentra entre un tinte y un pintalabios porque es más cremoso que un tinte, pero sigue teniendo la ventaja de que es tan duradero como suele ser un tinte. Bueno, pues me gusta que es mucho más denso y cremoso, como os decía, que un tinte tradicional, porque una de las cosas que yo más odio de los tintes es que al ser muy líquido se acaban manchándote los dientes y parece que alguien te ha pegado un puñetazo a la boca o que te está sangrando la boca y encima, como llevo ortodoncia, siempre se mancha y es muy molesto. Bueno, pues lo malo de este producto es que no es la opción más hidratante que os voy a enseñar y es que, aunque cuando lo aplicas inmediatamente, es verdad que parece bastante hidratante y como muy cremoso, después de llevarlo un tiempo, tipo a la hora o así, seca mucho los labios. Así que, si lo usáis, llevad con vosotros por si acaso alguna vaselina o mascarilla de labios porque es verdad que seca los labios después de un rato. Dentro de esta línea encontráis 15 colores, que todos son bastante favorecedores y van desde el rojo al rosa y el naranja, pero siempre con varios tonos. Yo compré el de color rojo, que es el Sold Out Red, que es el número 6 y el rosado, que es el Twinkle Pinkism, de el número 10. Personalmente prefiero el rojo al rosa porque me da la sensación de que el rosado queda como muy empolvado y a mí no me favorece mucho y además de que me da la sensación de que, al ser más claro, resalta como los pellejos de los labios. Y este producto se aplica con un pincel que viene en el propio envase y como os decía, el labial tiene una textura como muy cremosa y ligera y muy agradable y deja un acabado mate. La marca recomienda aplicarlo primero en el centro y después extenderlo por los laterales. Bueno, pues me gusta mucho que este producto no es nada pegajoso, pero personalmente me gustaría que fuese más hidratante. Y una de las mejores cosas que tiene este producto es que se puede usar también como colorete. Pero tened cuidado y no lo apliquéis directamente sobre la base de maquillaje o la BB Cream porque va a ensuciar el cepillo y va a modificar el tono del producto. Lo mejor es aplicarlo en la mano, que esté limpia, y luego en la mejilla. Y os digo, si lo aplicáis directamente encima del maquillaje, estropearéis el producto y os lo digo por experiencia. Bueno, pues el envase me encanta, es como una pequeña botellita y es muy práctico, por ejemplo, para llevar en el bolso. Y un inconveniente puede ser que tiene una fragancia artificial como muy fuerte que puede resultar un poco molesta. Personalmente yo prefiero los productos de labios que no saben a nada porque si no luego tienes ahí ese gusto raro, no me gusta. El segundo producto del que os quiero hablar es el Air Kiss Lipstick de la marca coreana McQueen. Aquí no pone que sea ese nombre, pero en la caja sí. Y con este pintalabios me pasa igual que con el de Peripera y es que encuentro que no es tan hidratante como otros y si tienes los labios secos, pues acentúa esto todavía más. Así que si tenéis los labios secos, pues mejor evitadlo. Y dentro de esta línea de McQueen hay cinco tonos, entre los que hay mucho nude, que empieza a ser algo más común en Corea. Bueno, antes no era tan fácil encontrar nude, pero ahora sí. Y el tono que tengo es el Coral Pink, creo que es el número 3. Y para mí este producto es como un poco mágico porque cuando lo aplicas tiene un tono tipo nude, pero luego se vuelve un rosa como un pelín más intenso. Y de hecho, si os fijáis, bueno, si lo podréis ver, la barra está como cambiando de color en la punta. Bueno, pues el acabado es mate y la textura es bastante cremosa. Y es muy fácil de aplicar ya que se desliza cómodamente por los labios. La marca dice que no se cuartea, pero yo no estoy de acuerdo porque de hecho a mí me sacan los labios bastante. Y de hecho, os aconsejo usar una vaselina o una mascarilla en los labios antes de aplicarlo. Me gusta que al ser tipo nude, pues es un poco más discreto y menos intenso que otros que tengo, que son como rojos o fucsia. Así que lo veo más para el día a día o incluso para el trabajo. Y lo bueno de los tonos tipo nude es que suelen quedar bastante bien con todos los tipos de maquillaje, como más discretos o incluso como más intensos como el de efectos smokey eyes. Tiene una fragancia artificial, así que tenedlo en cuenta, pero no es tan fuerte como el de peripera. El siguiente producto es uno de mis pintalabios favoritos y de hecho lo he comprado en cuatro tonos diferentes. Y es uno de los productos que siempre que llevo me preguntáis cuál es. Bueno, pues el producto es el Hot Girl Lipsticker de la marca Too Cool For School y es un pintalabios hidratante que no solo deja unos labios súper bonitos, sino que también los hidrata bastante. No es ni muy mate, ni muy brillante y deja los labios con un aspecto así bastante jugoso, pero sin estar pegajosos. Y dura muchísimo en los labios, de hecho se llama lipsticker o pegatina para los labios por este motivo, porque es que dura un montón. Y es que es como una pegatina que se queda en los labios incluso después de comer o beber, que es lo que más me gusta, porque puedes comer y beber y no te lo tienes que estar retocando todo el tiempo. Es realmente muy pigmentado y a mí me parece como muy favorecedor. Y como me gustó tanto la textura de este producto, pues yo lo compré en cuatro tonos diferentes, pero hay nada menos que 20 tonos disponibles, o sea que colores nos faltan. Los que tengo yo son el Hawaiian Flower, en el número 2, que es un color rosa intenso, como fucsia, y como muy de gominola, que es súper pigmentado y queda genial puesto. Además a mí me parece súper favorecedor y eso que es un color bastante fuerte. El Red Flash es el número 13, y es un rojo que tiene notas como rosas, por lo que es un color que a mí me da la sensación de que está a camino entre el rojo y el rosa y me encanta. Me parece muy femenino y alegra muchísimo la cara. El Glam Tangerine, el número 12, es un naranja con notas rojas que también queda muy bien y de hecho yo lo compré porque tenía una boda y me bajo con el color del vestido y de verdad que es un color que alegra muchísimo el rostro y queda bastante bien a pesar de ser naranja. Y el último es el Blazing Purple, que es el número 9, y es un color púrpura que podéis llevar o muy oscuro, ya veis que es muy oscuro, o más rebajado si os parece demasiado intenso. A mí personalmente me gusta llevarlo rebajado porque tira más a rosa oscuro y queda muy bien. Aunque todos me gustan de maneras diferentes, mis favoritos y los que mejor me quedan, yo creo, son sin duda el rosa y el rojo. Y una cosa que me encanta es el diseño del envase de este producto que es como de cuadros y de hecho me recuerda un poco a los vestidos que llevaban en la película de Clules, o creo que se llamaba Fuera de Onda y así como muy noventero. Una cosa curiosa de estos pintalabios es que son bastante pequeños, casi como de juguete, me recuerda a los pintalabios que tenía yo de pequeña. Si el tamaño habitual de un pintalabio son como de 3,5 gramos a 5 gramos, el tamaño de este pintalabio es de 2,5, por lo que os digo que no solo se ve más pequeño, sino que es más pequeño. Y como os digo, son de mis pintalabios favoritos y a los que recurro, por ejemplo, para ocasiones especiales o cuando necesito subirme un poco la autoestima y verme un poquito más guapa, pues me pongo pintalabios de estos. Y por último, os hablo del que se ha convertido en mi labial favorito desde hace un par de meses, que es el Zero Matte Lipstick de una edición limitada que se llama Sunset Letter en el color Sunlight de la marca coreana Romand. Y si no conocéis la marca Romand, es una marca de maquillaje creada por, creo que se llama Serum Min y es una blogger coreana de belleza que está vendiendo esta marca como churros en Corea y especialmente los pintalabios. Tengo que decir que con este pintalabios fue amor a primera vista, de hecho es el que llevo ahora. Y lo vi online y me enamoró, pero es que cuando llegó a casa superó mis expectativas. Bueno, pues el color es impresionante, si lo veis es super, super rojo y muy favorecedor. De hecho es el típico producto que me da pena usar porque no lo quiero estropear, es que es super bonito. Y al igual que con el de Too Cool For School, siempre que llevo este pintalabios en los vídeos hay alguien que me pregunta que labial estoy usando. Bueno, pues el que llevo ahora es este. Bueno, y como os decía, este labial forma parte de una edición limitada que viene en cinco colores diferentes e incluye tonos cálidos y fríos. Y yo tengo que decir que me ha gustado tanto este producto que decidí seguir probando más de la marca y he comprado un set de tres tintes en tonos fríos de Román y estaba rebajado en gestal así que aproveché y dije, como me ha gustado este, voy a probar más. Y por supuesto, os lo enseñaré cuando me llegue. Bueno, pues aunque el acabado es mate, ya veis, no seca los labios y no acentúa esa sequedad. Y para aquellas personas a las que no os gusten los productos así como perfumados, tengo que decir que no tiene fragancia así que a mí me gusta eso, que no tienes el sabor raro de un pintalabios. Y lo que más me gusta de este pintalabios es que deja los labios suaves ya que es bastante cremoso e hidratante. Se desliza fácil y suavemente por los labios y es como si no llevasas nada. No es de estos pintalabios que se nota ahí como pesado. Dura muchísimo y deja los labios con un aspecto como el de las divas de las películas antiguas de Hollywood que es como un rojo súper intenso que a mí me parece como muy femenino y sofisticado. No sé, me parece un color súper elegante. Creo que en otras circunstancias me lo pondría muchísimo más pero es verdad que con la pandemia pues me da un poco de pereza maquillarme porque acabas manchando la mascarilla y nadie te ve los labios así que no merece la pena, ¿no? Pero me parece el pintalabios por ejemplo ideal para ocasiones especiales o incluso no sé, si para el trabajo si os gusta llevar los labios muy marcados me parece súper elegante. Y aunque solo he probado este tono me da la sensación de que todos los colores de esta colección o dirigido limitada son muy intensos pero si no queréis un efecto tan impactante, ¿no? Como es así un rojo súper intenso lo podéis rebajar un poco usando un papel y os va a quedar un poco más natural y va a quedar como pues eso un efecto labio natural. Os digo, es un pintalabio realmente de 10 y ya os digo que se ha convertido en mi favorito. Si tenéis cualquier duda sugerencia o comentario la podéis escribir más abajo y si esta información os ha resultado útil por favor dad me gusta y compartidlo con familia y amigos. Y si queréis ver otros vídeos sobre reseñas de productos coreanos podéis consultar esta playlist. No pongas esto en los bloopers por favor.